Tercer lugar, podio para Ángel Serrano Hernández. Segundo lugar para el de Morón de la Frontera, para Javier Barriga Marín. Y el primer lugar para el sevillano Alejandro Jiménez Ortega. Bueno, ahora sí, señor tesorero, ahora le toca a usted que entregue el trofeo. Le levantamos el castigo. Por parte del ayuntamiento hace la entrega del segundo. Y el señor presidente Miguel Ángel Alae, al mencedor Alejandro Jiménez Ortega. Ahí están los regalos de COVA. ¡Gracias!